Punto número 4. Antes de realizar la explicación del problema número 4 en sí, vamos a realizar a partir del siguiente dibujo una serie de aclaraciones que nos servirán para resolver el problema en sí. Este dibujo no tiene que ver directamente con el problema, pero nos va a servir para comprenderlo. Lo primero que vamos a explicar es que es un teodolito. Un teodolito es un instrumento que está representado aquí, que sirve para realizar mediciones. Está siendo operado por esta persona. Podemos conocer la distancia, por ejemplo, entre el árbol y el teodolito. Y el teodolito mide este ángulo. Ese ángulo es el ángulo de elevación. Si trazáramos nosotros una recta desde el árbol hasta el teodolito, que es esta hipotenusa, y trazamos otra recta imaginaria que represente la distancia entre el árbol y el teodolito, nos quedará ese ángulo que se llama ángulo de elevación. Por otro lado, por ejemplo, si es que la altura del teodolito es igual a un metro, y nosotros desde este lugar a este lugar tenemos dos metros, podemos conocer la altura total del árbol. ¿Cómo? Resulta que este valor de un metro está también acá. Aquí también tenemos un metro. Entonces, la altura del teodolito me va a dar también esta parte, este segmento del árbol. Entonces, si tenemos aquí un metro y acá tenemos dos metros, en total tendremos tres metros. ¿Qué es lo que hacemos? Sumar uno más dos. Y ya sabemos la altura total del árbol. Entonces, si nosotros logramos averiguar, supongamos que no sabemos este valor, no lo conocemos, pero si lo logramos averiguar, sumamos ese valor con uno, y así ya tenemos la altura total del árbol. Ahora sí, vamos a el problema número cuatro. Con un teodolito se observa el punto más alto de una antena con un ángulo de elevación de 65 grados. Si el teodolito está a 1.50 metros del suelo y se encuentra a 24 metros del pie de la antena, calcular la altura de la antena. Vamos a traducir estas palabras en un dibujo similar al del árbol, solamente que en lugar de tener un árbol, tenemos una antena. Bien, aquí tenemos el teodolito, lo hicimos de manera sencilla para no complicar el dibujo. Aquí tenemos la antena de azul. Esta distancia viene a ser la distancia entre el teodolito y la antena, que está acá. Esta distancia sería igual a esta distancia. Entonces, nos dicen que este ángulo de elevación es de 65 grados y la distancia entre la antena y el teodolito es de 24 metros. Y nos piden hallar la altura total de la antena. Aquí tenemos el esquema nuevamente, pero ya con los datos. Además, nos habían mencionado en el problema que la altura del teodolito era de 1.5 metros. Tenemos el ángulo de elevación, la distancia entre el teodolito y la antena y la altura del teodolito. Tengamos en cuenta que esta medida está también acá, o sea que acá tendríamos 1.5 metros. Si logramos averiguar el valor de este otro segmento, al sumar estas dos cantidades, obtendremos la altura total de la antena. Vamos a la lista de datos. Para poder explicarla, vamos a tener que explicar un poco los datos del triángulo que se nos formó en este lugar. Por el momento nos vamos a olvidar de estos segmentos y vamos a centrar nuestra atención en el triángulo. Nuestro ángulo de referencia será el 65. Entonces, decimos el 65 está formado por estos dos lados. Por lo tanto, este será mi cateto opuesto. Este segmento será el cateto opuesto. Que no lo conocemos, pero lo queremos averiguar. Entonces, no lo conocemos y lo queremos averiguar. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta que queremos averiguar el cateto opuesto en el momento en el que elijamos la fórmula con la que trabajaremos. Por otro lado, aquí tengo el ángulo de 90 grados que lo forman estos dos segmentos. Por lo tanto, esta será la hipotenusa. Pero no me piden el valor de la hipotenusa y tampoco lo tengo. No me interesa. Entonces, no tendré en cuenta a la hipotenusa para elegir la fórmula con la cual trabajaré. Real. Definitivamente me olvidaré de ella. Entonces, tenemos aquí el cateto opuesto a 65. Esta es la hipotenusa. Por lo tanto, 24 debe ser la medida de nuestro cateto adyacente, que es este que estamos marcando en este momento. Que sería la distancia entre la antena y el teorito. Ahora sí, con lo que dijimos, se podrá comprender la lista de datos. Dijimos que nuestro ángulo de referencia será 65. El cateto opuesto no lo conozco, pero lo quiero averiguar. El cateto adyacente vale 24. Y la hipotenusa no la conozco ni quiero averiguarla. Bien. Entonces. Mirando la lista de datos y teniendo en cuenta lo que queremos averiguar, elegimos la fórmula con la cual trabajar, que es la fórmula de la tangente. ¿Por qué? Porque tenemos el ángulo de 65, tenemos el cateto adyacente y además queremos calcular el cateto opuesto. Entonces, la fórmula que me relaciona esos tres valores es la fórmula de la tangente. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a sustituir los valores que conocemos. Tangente de un ángulo X se sustituirá por tangente de 65, porque en X pondremos el valor del ángulo. El cateto opuesto no lo conozco, quedará tal cual. Y 24 metros es el valor del cateto adyacente. Entonces, ahí tenemos ya la fórmula con las sustituciones antes mencionadas. X por 65, adyacente por 24 y opuesto queda como está. Tenemos que despejar entonces el cateto opuesto. Para eso me tengo que deshacer del 24 que está dividiendo al cateto opuesto y pasará al otro miembro multiplicando a tangente de 65. Entonces, cateto opuesto baja y 24 metros pasa a multiplicar. Hacemos esa multiplicación con la calculadora y obtenemos así 51.4 metros de cateto opuesto. Vamos al dibujo. Calculamos el cateto opuesto del triángulo. Esa no sería la altura de la antena, porque lo que acabamos de calcular es esto. Eso vale 51.4. Además, tenemos que agregar 1.5 metros, que era la altura del todolito. Sumar esos dos valores y ya tendremos así la altura de la antena, que es lo que me pide el problema. Vamos abajo. ¿Dónde realizamos esa cuenta? 51.4 metros más 1.5 metros, 52.9. 4 metros será la altura total de la antena. Una aclaración importante es que los dibujos los hacemos para poder comprender el problema. Lógicamente, esta distancia es mucho más pequeña que esta, sino que el dibujo no está dibujado en una escala. Lógicamente, el dibujo no está dibujado en una escala. Lógicamente, el dibujo no está dibujado en una escala. Lógicamente, el dibujo no está dibujado en una escala. Lógicamente, el dibujo no está dibujado en una escala. Lógicamente, el dibujo no está dibujado en una escala. Gracias.